El fútbol ganará vida por siglos. No hay nada más que decir que arranque el partido. ¡Buen disparo! ¡Bien! ¡TRA-L! ¡Gol! ¡Buen disparo al arco, un gol! A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada. Un gol en el primer minuto, vendrán más con lo que queda de partido.